Hola, estamos aquí en Aguaer, los invitamos a participar en nuestro diplomado llamado la Administración Pública y los Archivos Institucionales en México, con una reducción de 120 horas. Está abierto al público que nos ve y que está interesado en la archivística, así como las instituciones que por ley general de los archivos tengan la obligación de tener sus repositorios documentales desde el archivo de trámite hasta el archivo histórico constituidos. En este caso, nuestro diplomado ofrece siete sesiones con las personas más especialistas o los especialistas más importantes dentro de nuestra institución como del Archivo General de la Nación. Son 120 horas en las que aprenderán durante siete módulos, desde la formación de los grupos interdisciplinarios hasta el sistema institucional de archivos, pasando por los ciclos de vida del documento. Los invitamos muy cordialmente a que estén con nosotros. El precio de inscripción de este diplomado es de seis mil pesos por persona o de manera institucional. También tenemos cinco personas por institución, treinta mil pesos. Pueden hacerlo de manera individual o grupal. Los esperamos. Estarán abiertas las inscripciones hasta el 7 de abril. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.